Música 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 Que siquiera se va a olvidar mis pernos y dolor Que no se quita el mar, que no se quita el mar Para no vestirme sin ti No se quita el mar, que no se quita el mar 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 Para no vestirme sin ti La quiero para nada, para nada me sirve sin ti Agüita mineral Agüita mineral Yo pensé que lo había comido una tarde